Bueno, les habíamos anticipado que Precios Cuidados iba a renovarse y finalmente tenemos el anuncio oficial que hace instantes fue en Twitter con Dante Sica y después con periodistas en la Secretaría de Comercio. Te vamos a contar de qué se trata. Precios Cuidados es esa canasta que hoy está conformada en este nuevo programa por 553 productos. Estos productos tienen precios relativamente moderados en cuanto a la suba, en cuanto a la variación. No es que están congelados. Ahora bien, ¿cuánto es esa suba y hasta cuándo va a regir? El promedio es del 4,7%, es decir, se les permite a estos productores que aumenten un 4,7% los productos de esta canasta que en definitiva ya había acumulado más de un 8% de incremento. Además, son promedios, digo, para llegar al 4,7% que se les convalida a partir de ahora y cuyos precios deberían mantener a este enero del año próximo, hay precios que aumentaron por encima de ese promedio. De hecho, hay algunos productos que registraron subas de hasta el 10%. Precios Cuidados también ahora incorporan nuevos productos. Estamos esperando las listas oficiales para saber si, como decían, algunas... Claro, sí, sigue, Nico, estábamos diciendo eso. Digo, si alguno... No, no, no. Estamos con un día complejo, Marce, perdón. Escuchame, recalculando y te estábamos anunciando que sigue Precios Cuidados, Nico. No, está bien, pero es como decir, se renueva tal política y después en la góndola no está. Bueno, está muy bien tu apreciación porque, de hecho, lo que sucedió en la última semana y tenés toda la razón del mundo porque al conductor nunca hay que contradecirlo. No, eso no, eso no. No, pero es cierto, ¿sabés qué pasó? Ya se había vencido el fin de semana Precios Cuidados y entonces los supermercadistas y comerciantes decían, ¿y para cuándo la renovación? ¿Qué están esperando? Bueno, se demoró unos días porque también hay que entender una cosa. No es fácil estar hoy en la Secretaría de Comercio y en el Ministerio de Producción y pedirles a los productores de alimentos que mantengan los precios con un incremento de apenas el 5% promedio de acá a enero, cuando te voy contando ya que la proyección de inflación de las consultoras para el mes que viene es 6%, el jueves vamos a conocer el índice de inflación oficial de agosto, pero estaría en torno al 5%, 4,7%, 4,5% es lo que están relevando los privados. Con lo cual el esfuerzo de esa negociación realmente no fue simple, sobre todo porque hay que ver si no se viene otra devaluación. Pero lo que te quería decir de este incremento es que más allá de todo lo que trató de comunicar la Secretaría de Comercio es que hay un cumplimiento, ¿sabés dónde, Nico? Particularmente dentro de lo que es la canasta de precios que releva el gobierno, saca de lado Precios Cuidados. Que esto se renueva, viene con aumento, prácticamente el mismo listado de precios, aparentemente todavía no los conocemos, pero las primeras marcas dieron una marcha atrás, avanzaron otras marcas, pero por lo pronto hay categorías importantes de todo tipo dentro de esta canasta. ¿Pero te acordás de los precios esenciales? Claro, en el momento estaba confundiendo con esenciales. Claro, me pareció. Cuidados. Es que está bien, se presta la confusión. ¿Cuál es la diferencia? En Precios Cuidados, por ejemplo, encontrás un repelente para mosquitos. Ajá. ¿Sí? En Precios Esenciales son los productos más básicos y necesarios.